¡Suscríbete al canal! Vamos a la carrera. Vamos a hacer Jason. Auto porque estoy conduciendo un auto. Todos sabemos eso. ¿Quién era el Power Ranger Azul? No me acuerdo quién era. Sería Rocky a lo mejor. Estoy jugando Blue Ranger. Son dos carreras al parecer. ¡Trururu! 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 ¡Quietan Mario! Ok, no era en A, era en B. Uy, qué lento voy. Ouch. Correle, correle, correle. ¡Piu! Ahí se le di. Otra vez. Adiós. En moto voy. En moto voy. Lo siento. Vamos, 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 tengo siempre lista mi carcacha. Vamos, carcachita. No, 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 no me va a pasar. Ahí se le di. Otro tiro y todo. Ahora que lo pienso porque nadie me dispara a mí. ¿Cómo es que el va de primero si tenía poquita velocidad? ¿Qué tiene esos cauchos de ahí? No, 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 no. Los objetos en el espejo están más cerca de los que parecen. Sí, 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 sí quedo de primero. Sí, pero... No, 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 no. En serio, les dije que quitaran esos cauchos de ahí. No, 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 no A. B. D. Nadie se esperaba eso. En un ranger dorado, en un ranger negro. Una playa. Me encanta. A. B. D. P. 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 D Pero Oigo las cosas táctiles Estoy solito No he visto a nadie en toda la carrera Lo alcanzo, lo alcanzo, lo alcanzo, se lo puedo alcanzar, se lo puedo alcanzar, se lo puedo alcanzar, disparo Ah, lo siento ¿Qué haces? ¿Esa cosa va a tener la religión? Lo veo Otro tirito más Y otro tirito más, porque sí Ok, ese es el juego Si, el poderoso Avede Pablo Urúrren, ya queda de último Listo, ya me pasa el juego. No, que continúa. Bueno, lo dejo para después. Listo, ya me pasa el juego.